Chilaquiles Corazón Chilaquiles Corazón Con la tortilla muy fritita Su cebollita picadita Con salsa verde o roja Y hasta requeso Echale crema al platillo Saben mejor si es con bolillo Tus chilaquiles conquistaron mi corazón Chilaquiles Corazón Chilaquiles Corazón Quiero que comiste a ti Y con todo el sabor Para darle buen sabor Sal pimienta con tu amor Que picosos estarán Chilaquiles Corazón 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 Chilaquiles Corazón